El Corazón de la Vida es más que suficiente. El Corazón de la Vida No me intimidarán. Hay que aprovisionar. Y doblar las patrullas. Si vienen de paros, quiero conocer el momento en que lleguen a ti. Sí, Arconte. Arconte, por favor. Los mercaderes. Comparto tu preocupación. Pero lo más importante es proteger la ciudad y las minas. Marchaos. Se acabó la reunión. ¿Alexios? ¿Cómo? ¿Cómo? Todavía te veo cayendo cuando cierro los ojos. Pensaba que te había perdido. Cassandra está viva. La tienen ellos, ¿verdad? Reconstruí mi vida desde las cenizas. Y ahora me dices que estás vivo. Que estáis vivos los dos. Eres tú de verdad. No es una ilusión de los dioses. Te he encontrado. Tu hermana. Hay que recuperarla. Es demasiado tarde. Una vez te di por perdido. No sucederá más. ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo? Tengo muchas preguntas. Yo también tengo. Hazlas. Responderé a lo que sepa. ¿Qué te pasó en Argólide después de esa noche? Encontré a tu hermana y acudí a un joven sanador. Hipócrates. Te creía muerto. No podía soportar perderos a los dos. Hablé con él no hace mucho. Aún lo recuerda. Estaba afligida cuando los sanadores de Asclepio me dijeron que Cassandra había muerto. Erais lo que más quería. Pero vivía. Te mintieron. Se darían cuenta de lo especial que era y le entregaron al culto. Como que era especial. ¿Qué pasa? Un pelotón de Paros acaba de atracar en la cueva. Un grupo pequeño serán unos doce. Malaca. Timo, reúne a las tropas. Tus preguntas tendrán que esperar. Quiero ayudar. ¿Eso es que sabes usar un arma? He mejorado con los años. Bien, ven. ¿Quién nos ataca? Paros, al otro lado de la bahía. Parece que Silano quiere tener el monopolio del mar. ¿Por qué ahora? Siempre hemos tenido problemas con Paros. Esperaba un ataque, pero no tan pronto. El tiempo de dialogar ha terminado. Los aliados suelen olvidar sus compromisos cuando se presenta la oportunidad. ¿Por qué trabajas para Esparta con todo lo que ha ocurrido? Paros se alió con los atenienses, lo cual me dejó pocas opciones. Necesitabas ayuda. Una rivalidad con Paros es una cosa, pero lo han convertido en una guerra. Su alianza con Atenas era demasiado para Naxos por sí sola. Quieto. Espera ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre hubo rivalidad entre las islas. Además, Naxos controlaba a Paros y Andros y envidian a nuestros artesanos. ¿Y ahora? Creen que se merecen una expansión. Su oligarca quiere que extiendan las alas, pero se las cortaremos antes de que lo consigan. No saben con quién se las están viendo. Me recuerdas a Nicolaos. Luchas como él, con astucia y tenacidad. Estaría orgulloso de ti. Nicolaos haría el papel de padre, pero no lo era. Me intentó matar. Hizo mucho mal, Alexios, y le odié por ello. Pero te quiso a su manera, te lo puedo asegurar. Quiero saber de mi verdadero padre. ¿Quién te lo dijo? Alguien. ¿Nicolaos? ¿Le viste? En Megáride, sí. Nicolaos era tu padre. Fue él quien te crió. Pero su amor por Esparta le cebó. Habló de otro hombre. ¿Qué puedes decirme sobre él? Deseaba que nunca tuvieras que conocer la verdad. Pero debes saberlo si queremos detener al culto. ¿Cómo dices? Vino a mí antes de conocer a tú... a Nicolaos. Hace mucho que no sé de él. Saber no habría hecho nada más fácil. Tenías derecho a saber la verdad. Intentaste hacer lo correcto, como cualquier madre. No entiendo la fijación del culto con nuestra familia. Tienen varias razones, cielo. ¿Acaso les hemos hecho algo? Ahora que estamos juntos se trata más de lo que podríamos hacer. Nos temen. Tus ancestros siempre han sido un estorbo para ellos. Se propusieron eliminarnos para poder llevar a cabo sus planes. El culto pagará por todo lo que le hizo a nuestra familia y al mundo griego. Eres tenaz, cielo, pero a esa bestia no la hundiremos solo con armas. Usaré cualquier arma a mi alcance para hacerles sufrir. Te marchaste de Esparta, pero... ¿cómo acabaste en esta isla? No podía seguir al lado de Nicolaos. Tenía que irme de Esparta. ¿Por qué aquí? Encontré una oportunidad de ayudar, de crear algo. Me eligieron para gobernar y proteger la isla de aquellos que quieren hundirla. Has hecho grandes cosas. Naxos tiene suerte de tenerte al mando. No ha sido una tarea sencilla, pero estoy orgullosa. Es triste que no haya más líderes como tú. sigamos hablando donde el hedor a muerte no persista. Ven conmigo. Esta isla es preciosa. Sí. Esparta no tiene playas como las de Maxos. Esparta. Lo único que recuerdo es la falda del taigeto. Cuando te llevé a ver a la pitia de bebé, nunca dijo que viviríamos una pasadilla. Dijo que tenías tanto potencia. La pitia no puede predecirlo todo. Tu general hizo bien en dar la alarma rápido. Timo sabe que paro supone una amenaza. Sus intenciones son claras. No pueden ser más claras si envían soldados. ¿No se firmaron tratados? Tal vez se firmasen, pero hace mucho de ello. Ahora son a todos los efectos el enemigo. Al que podrías vencer con mi ayuda. Luego hablaremos de eso. Pero creo que tienes razón. El templo va a buen ritmo, Evandro. Seguirá en ruinas si no garantizamos las donaciones. Los soldados no conseguirán todo el dinero. Podrán si no quieres que el enemigo destruya el templo. Pero veré qué puedo hacer. Reanudar las obras es una buena acción. Ligdamis fue un gran hombre merecedor de respeto. Su lucha contra la corrupción y la oligarquía es un ejemplo que debemos recordar. Me he propuesto terminar el templo. Gracias, Fénix. Ha sido un día raro. Pero bueno. He tenido peores. Y yo. Ahora eres un hombre excepcional. Pero veo la carga que llevas sobre tus hombros. Tú la has aliviado, creo. Me alegro, pero no entiendo por qué los dioses nos reúnen ahora. Para destruir el culto para siempre. Si fuese así de sencillo. Eres fuerte, pero sin ayuda no podremos. son el origen de nuestro dolor. Y si no hacemos nada, herirán a otros muchos. Dejé atrás esa vida cuando me marché de Esparta. Ahora tengo bastante con Naxos. Deja que te ayude. Defenderemos Naxos primero y acabaremos luego con el culto. Mirrina. El simposio va a empezar ya. Por los dioses. Lo siento, cielo, lo olvidé. Prepara el caballo, saldré de inmediato. ¿El simposio? El pueblo debe saber que su líder sigue siendo fuerte. A veces hay que dar al mundo una imagen imponente, aunque el caos nos gobierne por dentro. Te ayudaré con el culto, pero antes de irme quiero asegurar que Naxos puede seguir sin mí. ¿Qué necesitas? Hay que ocuparse de Paros. Debilitaremos su posición. Alguien vulnerable toma decisiones temerarias, luego atacaremos. ¿Qué habías pensado? Habría que obligar a salir a la flota de Paros, pero no encuentro a mi almirante Eneas. Su barco iba rumbo a Paros en misión de paz, pero no ha regresado. Tranquila, lo encontraré. Si hace falta, estaré en el simposio, pero intenta dar una imagen menos intimidante si vienes. Abónimos por tu Sin füh戴 a Christian y todo en la ¿Qué L